Vamos ahora con el premio más esperado por nuestros apostadores, el premio mayor de 1.400 millones de pesos. Mucha suerte para todos. Mucha atención. Número 6. 0. 7. 8. De la serie 87. Repetimos. Número 6. 0. 7. 8. De la serie 87. Número 6078. De la serie 87. Procedemos a consultarle a nuestra delegada por el municipio de Armenia si los resultados son correctos. Sí, son correctos. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores y los invitamos a continuar conectados a través de nuestras redes sociales para la premiación de los ecos por 9 y 21 millones de pesos. Y las cosas. Y las cosas. Gracias.